¡Hola niños! Hoy vamos a hablar de la letra F. Hoy vamos a hablar de la letra F. Algunas palabras que empiezan con la letra F son fantasma, fábrica, fresa, flor, fruta, foco y fuego. ¿Tú conoces algunas palabras que empiezan con la letra F? Ahora te voy a enseñar cómo escribir la letra mayúscula y la minúscula. ¡Vamos a ver! Ok niños, ahora vamos a escribir la letra F. Cuando vamos a escribir, tomamos el lápiz marcador o crayola. Así, como un alligator. Y puedes usar tu mano para detener el papel. Así. Ok. Y vamos a empezar con la F que tiene una línea grande, otra línea pequeña, otra línea pequeña. Una línea grande, línea pequeña y línea pequeña. Eso vamos a practicar. Empezamos por la carita feliz. Por acá arriba. Siempre empezamos aquí arriba. Vamos a ir de arriba a abajo. De arriba, abajo, línea grande. Seguimos abajo. Seguimos abajo. De arriba. De arriba hacia abajo. Línea grande. Subimos otra vez a la carita feliz. De izquierda a derecha. Línea pequeña. Ok. De arriba a abajo. Línea grande. Subimos hacia arriba. De izquierda a derecha. Línea pequeña. Bajamos al medio. De izquierda a derecha. Línea pequeña. Ok. Y ahora, vamos a hacerlo aquí, donde está el puntito. De aquí, vamos a ir a bajar la línea grande. Línea grande. Línea grande. Subimos otra vez al puntito. Y esa es una línea pequeña. Bajamos al medio. Línea pequeña. Del puntito. Línea grande. Subimos otra vez. Línea pequeña. Línea pequeña. El puntito de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. Simple. Big line. We go back to the top. From left to right. We're going to do a small line. We go to the middle. Small line. From left to right. Big line. Left to right. Ahora, vamos a practicar más rápido. Línea grande. Línea pequeña. Línea pequeña. Siempre empezamos en el puntito, recuerda, y la mano, línea grande, línea pequeña, línea pequeña. Big line, small line, small line, big line, small line, big line, small line, y ahora lo vamos a hacer sin las líneas, sin el puntito. Siempre empezamos desde arriba, con la carita feliz, de arriba hacia abajo una línea grande, subimos, de izquierda a derecha una línea pequeña, en el medio, de izquierda a derecha hacemos una línea pequeña. Y así es como se escribe la letra F. Y eso es todo. Gracias por ver el video.